Bueno pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Mauro, yo soy Paulis y hoy venimos con un video muy interesante, muy delicioso. Y no he desayunado, yo estaba cerrando rápido esto. Bueno, resulta que nuestros amigos de Roja y Ho Chef nos escribieron, nosotros ya los conocíamos porque ellos estuvieron grabando con Santi, con Sebas, con George, con Clarita. En la fiesta de Erika. En la fiesta de él y la torta, deliciosa. Y pues nos dijeron que debemos grabar un video con ustedes. Yo voy a aprovechar este momento, por si la gente de Roja y Ho nos está escuchando. Están acá al lado. 14 de junio, pilas. ¡40 años! 40 años no se cumplen todos los días muchachos. Obviamente queremos que salgan a nuestro video, ellos tienen pena, pero vengan. Bueno, con ustedes, por aquí a este lado. Daniela. Y Miguel. Bueno, Daniela y Miguel, muchísimas gracias a ustedes por habernos escrito, por ver nuestro contenido, por apoyarnos. Y obviamente estamos aquí también para lo mismo. Para apoyar su empresa, porque ellos hacen cosas muy ricas, muy bonitas. ¿Se podría decir que es tu competencia? No, no, ¿por qué? Colegas, compañeros. Ahorita yo les dije, no me está quedando tal crema. Y me dijeron, haz esto, haz esto. Y ahorita ellos me dijeron, no tengo batidora. Y yo, oh, me sobra una. Oye, bueno, cuéntenos, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos unos kits súper chéveres, se llaman kit decorar tu torta. Entonces es vivir la experiencia, es volver a ser niño, es untarnos, es decorar, es vivir todo. Entonces tenemos el kit para que hagan su propia torta. Lo más chévere que a uno es que hubiera comido nación de sabores que a más le gusta, porque la idea es que se lo coman y lo disfruten. Sí, claro. Saquen ese niño que hay interior. Yo a veces siempre lo tengo afuera. Nunca saco el adulto, pero bueno. Bueno, esto es una competencia, ¿cierto? Sí, claro. Cada uno tiene sus elementos y cada uno va a ser la mejor torta que pueda. Sí. Entonces, obviamente yo estoy en desventaja. Yo lo máximo que ayudo, Paulis, es batiendo y sacando la cremita. Pero ellos dos van a ser nuestros jueces y ustedes desde allá, desde sus casas también. Así que en el comentario pongan, Mauro, qué torta tan áspera acabas de hacer. Oh, Paulis, está bien. Entonces, algo chévere que va a pasar durante la competencia es que ellos nos van a hacer preguntas de cultura general o así como pensar para ganarse tips para hacer las cosas. Esto, la idea es intentar nivelar el juego, ¿no? O sea, a ver si yo de pronto puedo responder más y que ellos me digan, Mauro, la está cagando, haga mejor así. Oigan, no les mostren nuestros delantales. Ay, sí. Porque somos profesionales, ¿no? A nuestros patrocinadores. Pau y David y Meji. Los amamos. Voy a empezar haciendo el unboxing de esto tan increíble. ¿Qué tiene el kit? Un pincel. Número dos. Leche. No sé para qué es nada. No, pero sabe como así. ¿Leche? Claro. ¿Cómo porque hay muy chocolate? No, obviamente hay que mezclar algo, pero no lo sé. Esto sí lo sé porque ellos nos preguntaron. Cada uno va a tener un kit, ¿no? Chocolate. Correcto. Tienen dos capas. Asumo yo que en algún momento vamos a hacer... Rellenito de mora. Espátula. Instrucciones que obviamente no las necesito. Fondant de diferentes colores. Más fondant. Pero blanco. Pero no entiendo para qué es el pincel. Porque pensé que me iba a venir un color para revolver. ¡Sí necesito las instrucciones! Y el topping que también lo pedí yo, maní. Cremita que pues va por encima de la torta. Creería yo. Y yo pedí tortita de amapola. Tenemos mi salsita, yo pedí de maracuyá. Y mi topping es coco. Yo empezaría, amor, sacando la torta del paquete. Correcto, vamos a sacar la torta. Está leyendo las instrucciones, está leyendo las instrucciones. Lo vieron en cámara. Bueno, después de un rato... Esta parte va así. Y esta plana se le echa algo. Yo creo que sí. O sea, ya vamos a empezar a competir, ¿cierto? Entonces yo voy a armar mi torta. ¡Pues se me parta! Es que si yo hago algo, Mauro se va a copiar. No quiero. Quiero que Mauro mantea su torta. Yo soy original. Ah, pues déjame entonces hacerlo a mí primero. Yo ya quiero una pregunta. Ya estoy en bala. Bótela. Es completamente tuyo, sin embargo, todos lo usan. ¿Qué es? ¡Yo! Yo voy a Pauli. No, pero él quiere decir yo. ¿Está grabado? Sí, sí, sí. Obviamente es el nombre. Sí. ¡Sí! Yo decía el aire. El aire yo es mío. Pero todos lo usan. Listo. Como sé que Pauli sabe esta, no me importa recibirla en público. Entonces, ¿hay derecho de estas tortas? Esperen, esperen. No, no, no. Esa es la pregunta más pendeja que pueda haber. Yo solo quiero saber el orden de las tortas y qué es lo que las pega. O sea, el relleno. Uy, pero estas preguntas ahí. No, no, no. Pues ya no me voy a volver a preguntar. Tengo relleno enamorado acá. ¿No? ¿La pregunta cantidad es? Es que estoy mirando la cara si ustedes me responden a lo que digan. Quiero saber si esto tiene un orden de arma. Ok. Eso es. Si la respuesta es sí, por lo menos me das tres. ¿Qué haces? ¿Sí? Chao. Sí. Si la respuesta es sí, me das tres como a grandes rasgos que haces. Cuando lo haces ya un poquito más profesional, sí tiene orden, tiene que quedar nivelado. Si les queda un poquito así. Como yo lo quiera poner, está bien. Sí. Importante pues que las dos tapas que estás viendo ahí que tienen la miga, como que se encuentren. Eso era súper importante porque no lo iba a hacer. La crema también lo utilizas en el centro. Pero relleno significa relleno o vapor dentro. Si ven que yo tiro una cosa y alguien me dice... Claro. ¿Listo? Ya tres tibias. El tercero porque entonces no voy a entrar a punto a punto. Ubícate como si fuera un sándwich. Entonces, como ya sé que puedo armarlo a mi gusto, yo ahorita para ti ya está sin querer, pero puedo mirar cuál es la parte más linda para que quede arriba. Sin miedo, chino. Igual me falta ese. Tranquilos. Ah, yo sí. Tranquila. Coge tu torta. No, mentiras. Bueno, ahora como Mauro se va a copiar de mí igual. No, no, no. Claro, yo quiero hacerlo de primeras. ¿Qué cosa se mantiene siempre en el suelo y en las paredes, pero nunca se ensucia? ¿Qué? A ver, ¿qué cosa se mantiene en el suelo y en las paredes y nunca se ensucia? El polvo. El polvo ya está sucio, ¿no? Pero tiene que ser yo. ¡Yo! El polvo. No. No. Nunca se ensucia. Bueno, yo voy a hacer esto. Ajá. Que es una primera capita. Y arriba, y aquí voy a poner mi relleno. Si tú te copias, eres un copión y pierde. No, yo como no merecí, no supe la respuesta y no merezco la respuesta, pues voy a hacerlo yo a mi estilo. Pues para mí este relleno está delicioso. Está delicioso, está. Ajá en el círculo, muy delgada, no una capa así como la tuya, tan vulgar. Sin estilo. Relleno. Y después, crema. ¿Para qué? Para que encuentres fruta, dulce, fruta, dulce. Y acá un puntico, que me parece que sin este punto. No. ¿Sabes qué te va a pasar el tuyo? No va a pegar bien. Eso es lo que tú crees, pero si yo lo he terminado. No, no te puedes copiar. No, yo no voy a hacer eso. No te vengas a copiar ahora, que vas a decir, necesito ponerle un punto en el centro. Oiga, manito arriba a los que creen que la mora con el chocolate va muy bien. Cuando nos enviaron las... Como ellos tienen muchas clases de torta, muchos toppings y muchos rellenos, yo sabía que la mora y... El chocolate va muy bien. Ahorita implementan ese nuevo... No, pero mira que yo sí he distribuido de gente que lo hace así. Los pros. Por supuesto. Sí. Sí me ha pasado. También asumo lo mismo. Este relleno, o sea, yo digo, viene diseñado para que quede muy rico, muy relleno. Si no, me va a faltar relleno en otro que ya lo voy a poder sacar. Todos. Que hay que aprovechar al máximo. Ahora, hay algo que pocas personas saben, que tú ya no hiciste y no lo puedes hacer. Y es pedacitos de maní. ¿Cómo es cierto? Porque yo obviamente no lo puedo hacer porque el mío no es de maní. No puedes echarle coco ya, tú no lo hiciste. Tú terminaste tu parte, felicito, te quedó muy hermosa. Pedro, a mí me acaba de llegar como un chispazo. Qué chévere morder y uno... Uy, ¿viste? Esto hace la diferencia. Y espero que el jurado lo esté viendo. Ahora sí, mi amor, sigo usted. No, sigue tú, yo estoy aquí. No, siento que le falta este. Y ya, le chita. Pero ahí no, porque está muy torta. No, 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 no. Tranquila. Señor, mi torta está abajo. Perdóname, perdóname. ¿Por qué crees que necesita la leche de la torta? Para que no pierda, o sea, que no se ponga seca. Eso no parece bien. Con mucho cuidado. Ay, no, yo cada vez la parte peor. Sándwich Perfecta Voy a echarle pegante acá No, eso no es pegante, eso la abre más Ah, ¿sí? Sí, no lo voy a abrir Se puede volver a abrir la tardo ya Se puede No, yo le voy a poner otro poquito de crema de aquí encima Voy a hacer como Mauro, como unas líneas ¿Cómo? ¿Quién? Como unas líneas vidas así Para que me quepa el coco perfectamente En cada pedazo Se está copiando mucho Qué mentira Eso nunca lo había visto En los círculos de la gente Uy, re bien, amor Pues porque yo soy una pro Porque el relleno tiene que ir ahí Tú le echaste muy poquito maní, yo siento que el maní Se desperdició Tú no sabes dónde se lo voy a echar Voy a poner más maní de la mía Pero Amor, pero No, porque yo tengo un plan Es que mira todo lo que tengo Sí, exacto Pero tienes que entender que No No, pues no todo Pero Y ahora entonces yo voy a poner mi torta Obviamente la voy a mojar poquito Porque Mauro le echó toda su leche a la mía No creo que haya caído de la mía La tuya tan rápido Sí, se mojó Y muy delicadamente Voy a poner la torta Yo escogí esta Porque la tapa estaba más planita Debe mejor la tuya Yo puedo arreglarlo Yo creo que también se ve así Porque es que tú Esta capa No, y esta capa Yo la hubiera puesto abajo Porque estaba más débil En cambio esta estaba más dura O sea, puede que esta estuviera más 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 Ajá Y tú me das esta Ay, yo le ayudé Para que se le dé su torta bonita Listo Pregunta Bueno, pero acuérdense Que tienen que levantar más encima Ah, sí, sí, sí Tienen cuatro patas Pero no pueden caminar Yo Mesa Es la mesa Gracias, mi amor No, pero yo iba a decir mesa también Pero que podía ser la silla Esta vez sí quiero que Por favor, te vayas Sal de acá Yo me quiero quedar solo Quiero saber Si yo puedo O sea, es que no entiendo Cómo va a ocurrir Díganme qué puedo hacer Para utilizar todo lo que tengo acá Tengo muchas cosas Y no sé cómo utilizarlas Yo quisiera como rellenar esto Para que el maní quedara por fuera Porque yo me imaginé Que mi torta va decorada Con maní Y con algo de esto Pero ahora Cuando veo esto tan grande Pienso que es Tiene que cubrir acá Cómo puedo combinar Mi pregunta es esta Cómo puedo combinar Las dos cosas que dije Si hay una forma Puedes usar la crema Como cubierta de la torta O también está la opción Si quieres decorarla Solo con fondant Tienes que ponerle crema Toda la torta Porque la crema Es el pegante Pega el fondant Con la torta Esa va a ser la diferencia Para ganas Con esta palita La voy a aplanar Yo siento que te quedó Muy bajita Porque le pusiste Muy poquita crema Pero No, ya me hace suena En esto yo soy experto Porque yo soy el que tapó Los huecos en las paredes Si vieron el último video Lo hice todo mal Ajá Por aquí queda Sí, muy bien Estamos en el mismo pan Cabe anotar Que Paulis Ya sabía el tip De la crema Sí Entonces pues No pude sacar ventaja De eso El tip El tip que nos dieron Fue talco en la mesa Sí Este talco Obviamente No hace de los pies No huele No sabe a nada Es para ¿Y tú has probado El de los pies? Podría probarlo ahorita No Y el suavizante Es para las manos Para que no se pegue ¿Tú vas a seguir esa instrucción O vas a hacerlo a tu modo? No, yo no Yo ya preparé esto Yo primero voy a A Es que ni siquiera sé Para qué hice esto Pero ¿Quieren pregunta Para aclarar Una duda de lo que sigue? ¿Qué pasó ayer en París De 6 a 7? Ustedes que tienen De la mitad Uy, sí ¿Qué pasó en París De 6 a 7? Pasó una hora Yo, pasó una hora Sí No, no Yo estaba pensando En algo súper complicado Si están en verano A las 6 Pasó la tarde Y vas a hacer una Cosa así toda rebuscada Más o menos Cuánto tiempo Hay que amasarlo Para que ya esté Listo para ¿Cuál es la consistencia Que se está buscando? Es que tú lo cojas Con las manos Y hagas así Y no se parta Sino que sigue Mauro Jálame la torta Rápido ¿Cuás? ¿Te ayudo acá? ¿O me meto la mano? Yo siento que si la toco Me la tiro Sí La leche que le echamos Se corta Quiero grabar Amar, en serio En serio Te quedó muy lindo Y ahora no sé qué hacer Sé que debe usar esto Para poder quitar las partes Creo El sobrante Sí Yo, ¿qué haría? Cuando uno ve TV Intentan como darle Una forma bonita Sí, como pegarlo Para que lo que sobre Ahí sí hagas No, te está quedando muy bonito Me lo tiré Ah ¿Por qué? Porque no se cortaba tan rápido ¿Cierto? Ay, no O sea, un accidente Mira, yo Mi consejo es Confiar en el proceso Sí Algo para hacer ahí Con alguna decoración Puedes tapar Sí Siempre hay que confiar Magia Yo necesito muchas decoraciones Para poder tapar Todo Amor, ¿qué es esa técnica? Yo nunca he hecho eso ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pégala, pégala Ya Y empiezas a desenrollarlo A desenrollarlo Dale, dale, dale Sí, sí, bien Tengo miedo Eso Ay, no Qué chivo, mi torta Vean, ¿sí ven? Acá hay montañitas Es intencional Hubiera hecho O sea, yo podía hacer Como una montaña Ahí aprovechando Mi maní Yo sé que eso Ustedes no lo hacen Pero Eso en Europa Se está usando mucho Vamos a empezar La última parte Que es Con los colores Decorar la torta Correcto Pero para que sea más exigente Vamos a decir ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a hacer una torta De corazones Con corazones De colores Bueno, entonces yo voy a hacer trampa Sé que tú tienes unas Unos moldes Un cortador Y voy a poner Notas musicales ¿Te parece? Me gusta Está quedando lindo, ¿cierto? Sí Está quedando muy bonito Ay, sí, sí Todo tierno Y yo siento que Bueno Estoy haciendo un pentagrama Ya recibí una instrucción Me ayudaron Y creo que voy Por buen camino ¿Cuántas líneas tiene el pentagrama? 30, 5 Escoger una partecita acá Adentarla Y Comienza a bailar Está bien horrible Listo Acabamos la torta No, la decoración La decoración Sí, sí, sí Obviamente No les pusimos todo el proceso Porque Nos demoramos Nos demoramos Llegar a una visita Nos pusimos a hablar Tarán Me faltan ponerle unos corazones Acá encima Que van pegaditos Ay, qué bonitos Amor ¿Me puedes darle 360 a la torta? No El público lo pide Gírala 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 Uy, uy Jurado Está viendo eso, ¿no? ¿Cómo te sentiste de colandora? No, la verdad Me gustó mucho Yo nunca había Hecho una torta así Y me sentí bien Siento que A pesar de que me equivoqué en cosas Como por ejemplo Ese roto que se me rompe Este roto Yo tengo acá unos dobleces Pero pues bueno Ajá A mí me pareció que tu torta Está muy linda Ay, amor Siento que quedó muy bonita Con mucho amor Para ti Bueno Voy a explicar Y ser muy honesto En el proceso Esta me tomó muchísimo tiempo Hacerla No mentiras Miguel la hizo por mí Porque ya era un trabajo muy fino Sí, pero quedó severa Sí, pero sin esto No se vea tan bien No Entonces yo no la hice Esa parte no la hice Ahora les voy a explicar Por qué era el doblez A ver Esto es una partitura Lo que quería hacer No me quedó tan top Como quería Pero esto era para que se viera Como un papel Por eso le hice esto Ahorita Es la muestra final Que es partirla Sí Pero recuerden Que yo les tenía guardado esto Porque si no No uso el maní Se me había olvidado El de Rakumani Pero qué hacer Haz como unos rocetones acá Voy a hacer eso No amor No Espérate 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 Confía en el proceso Ajá Mira eso Mira qué lindo A ver Ponlo acá Voy a empezar yo Porque para que Mauro vea Cómo se presenta una torta Se llama la torta del amor Porque el amor Lo es todo Lo es todo en la vida Lo que sabe, sabe Guau Quedó re bien Y se ve húmeda Se ve rica Sí Suave Es mi primera torta De este sabor Internamente Se ve muy rica Obviamente no tienen que mirar el sabor Porque el sabor lo hicieron No sé Pero la forma Esta tijera está fea Sabe horrible Está fea Hay combinación De pronto le echaste mucho relleno Y eso fue el mismo Ah, claro Está muy rica Ya quiero comer Está muy rica Porque quedó suavecita Sí Salomita está súper bien Hay veces no se humecta bien Hay pedazos secos No, está muy rica La persona que hizo la torta está Está La tiene mucho Y la decoración ¿Cómo la ves? Está muy bonita Sé que va a ser difícil Como abrirse a los nuevos sabores Y nuevas decoraciones Del siglo XXI Pero lo mío está basado en la música Como dijo Paulius Porque la música lo es todo Yo creo que ¿Dónde está mi punch? Primero Que me ayudó a hacer esto Y segundo En la distribución de ¿Cómo se llamaba eso? La crema La crema Va a estar muy, muy húmeda O sea, va a estar muy bien Uy, se quedó linda, niño Se ve bien, mira De este lado se ve bien Toda la moración Me volvió, me volvió el ánimo Uy, se está súper más húmedo Está re húmedo O sea, más chévere No se sabe No se sabe, no se sabe Por fin comí algo Ya me va a estar tres horas Y no me van a dar nada a comer Tengo que aceptar Que el mani lo desperdicie Sí, la verdad Es que Le pones el mani en el centro Y eso queda espectacular Bueno, no, yo lo cagué Bueno, muchachos Llegamos al final de este video Una bonita experiencia Súper chévere Es como algo muy diferente A lo que yo he hecho Yo no había estado como Con la oportunidad De sentir estos ingredientes Y eso me parece muy bacano Y pueden salir cosas muy bonitas Súper recomendado Para las personas que quieren también explorar Como el mundo de la pastelería Y que no han Que no Que les da miedo Que dicen Uy, no, para perder De pronto No sé, hacer la torta Que se me queme la torta Que se me queme Y no sé, alfondar Ellos te dan el kit completo Y tú simplemente lo pones Ahí en práctica Y también te diviertes No tiene que quedar Súper perfecto Sí, eso está muy bacano Pero bueno Todo eso muy bonito Obviamente las redes de ellos Están apareciendo acá Porque ellos Como ya les dijimos al principio Confiar en nosotros Para venir y probar el producto Nosotros estamos muy agradecidos Pero Pues en este momento Justo ahora Se puede dañar esta bonita No, jamás O fortalecer más ¿Qué fue lo que no les gustó De las torta? Ah, bueno Y nosotros De acuerdo a sus comentarios Vamos a decir Quién ganó Y quién perdió Así que como reinas acá Yo voy a empezar Con la de Mau Empezamos fuerte Sí, empezamos bien Que no me gustó Que no le pusiera maní En el centro Por fallo Muy grave error Porque es que aporta mucho O sea, comer y sentir el maní Aporta mucho La de Paulis Me parece muy linda Digamos que lo único Es que de pronto El fondant quedó Muy delgadito Entonces se alcanza Como a transparentar Un poquito la torta Ay, sí, es verdad Qué feo eso Igual la idea es que La pasen chévere Que se divietan Tienen que quedar Perfecta Profesional No La idea es que pase Un rato chévere Yo iba a decir que Sinceramente Tú nunca habías hecho eso Sí, entiendo Entonces yo tengo En ese sentido Más experiencia Y que tú no hayas hecho eso Y que te haya quedado Algo tan bonito Siento que le da Más mérito A lo que yo hice Levanten la mano Quién bota Porque Mauro gana Sí Pero yo quiero decir La verdad Las notas musicales Las hizo una baratita La clave de sol Las hizo otro baratita Entonces yo Siento que soy Un buen ganador Pero quiero compartir El primer puesto En un empate Un empate Un empate Y bueno chicos Eso fue todo Por este video La verdad Es que súper recomendada Esta actividad Para que la gane En su casa Con sus hijos O con su esposo Y Pelena Y quién hizo el mejor La El mejor Torta O de Coring Torta Muy recomendado Chocolate con mora Lo probamos La otra también está muy rica Pero a mí me gusta mucho el chocolate Pero también la maracuyá Estaba deliciosa O sea Está un acidito muy rico Y pues nada Esa es la actividad Diviértanse Si lo hacen Y pues aquí Están las redes sociales De ellos Para que los llamen Y digan Aquí por favor Ya saben Acá en los comentarios Pueden decir Mauro Eres muy crack Para hacer tortas O Paulis Te pasas de cora Muy lindo Y listo No siendo más Nos vemos En el próximo Video Chao